Estamos en la residencial Venecia de nuestro querido amigo Saúl, que nos ha atendido de forma espectacular, pendiente de todo, hasta el más mínimo detalle para hacer que nuestra estadía sea fabulosa en su residencial. Creo que el lugar es bueno, pero la atención que brinda él a su gente es mucho mejor. Mucho mejor, lo hizo más cómodo para nosotros, mucho relajado, nos atendió la predisposición, un espectáculo. Hay que destacar la gente de Bolivia como nos está recibiendo. Estamos aquí con César. César es miembro de la agrupación Moto Amigo de Cucuy, Argentina. Argentina, así es. Tú has venido al Moto Encuentro del Muerto. Así es, del Muerto de los Sentinela. La invitación está y presente aquí. Somos tres que venimos con nuestras, dos con nuestras, seis y cinco en total. Tres que venimos en moto con nuestra señora. Así que, acá estamos. A César y a su viente le ha pasado una talla buenísima. Y esa es la que queremos dar a conocer en este minuto, con esta nota. César andaba gritando así, ¿por qué lado? ¿Sí? ¿Cómo se dice? ¿Por todos lados? ¿Hay algún sentinela? ¿Algún sentinela por acá? ¿Dónde fue eso? ¿Auxilio? ¿Socorro? ¿Ayúdenme? Llegamos, llegamos a Santa Cruz y llegamos a hacer la tarde y bueno, nos paramos en el tercer Danillo, en la Plaza Fátima, por ahí, a cambiar dólar, a ver cómo nos comunicamos con la gente, porque estamos incomunicados. Nosotros no tenemos señal, no tenemos celular, no tenemos nada, estamos cero. ¿Señales de humo? ¿No se te ocurrió tirar? Nada, ya, la verdad que no sabía qué hacer, porque llegamos y no podíamos comunicarnos, no sabíamos qué hacer nosotros. Y tuvimos una hora hasta que buscamos un ciber, hasta que cambiamos plata al dólar en pesos bolivianos, hasta que pudimos mandar mensajes, contestar y no nos contestaban. Y bueno, el transcurso que pasa, ya aburrido nosotros y bueno, yo como siempre, mi locura, me pongo ahí, en media calle, dando gritando, ¿alguno sentinela? Y bueno, y justo pasaba un chico ahí en la esquina y escuchó, y levanta la mano y viene y se acerca, ¿cómo? Y dice, escuché sentinela, sí, le digo, venimos a un encuentro, sentinela aquí en Santa Cruz, venimos de Argentina, que estamos hace rato, no, es del muerto, es mi amigo. Ya lo llamo, dice el chico, lo llamó al muerto y el muerto se comunicó con nosotros y nos mandó a que nos rescate. Bueno, para llegar se necesitan ganas, señales de humo, grito pelado, ¿qué otra cosa puede hacer? Ya no sé, ya no puede ser, no sé, parate y ponen un cartel que auxilio, eso es, que nos socorran, porque estamos en otro lado que no conocemos. ¿En algún momento se asustaron? No, pero ya se nos hacía tarde. Estaban cansados también. Y estamos cansados, queríamos ya llegar. ¿Cuántas horas de viaje? Y tuvimos un problema nosotros en ruta, así que bueno, hicimos casi cinco horas del lugar donde estábamos, de Camila hasta acá, que son cien kilómetros, era rápido, cien kilómetros, una hora, una hora, y lo hicimos casi en cuatro, porque tuvimos un problema antes de llegar aquí con una de las motos, y bueno. Bueno, lo importante es que llegaron, están bien, y hoy comienza la previa del motoencuentro de Franco Gutiérrez, alias El Muerto y su agrupación, así es que chiquillo, a disfrutarlo, a concha y a pasarlo súper, 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 súper bien. Bien, así es. Bien, vamos. A seguir el día. A seguir el día. Gracias. Ahora sí, nos vamos, al otro encuentro. Aguante Santa Cruz, Sentinela, y vamos.